Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir Seusaf y bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Una seguidora me contactó por el Facebook, me pidió que si podía responder unas preguntas, como hacer una especie de entrevista para una aplicación que es una red social que se llama Amino. Aquí hay un grupo que es sobre los góticos y al parecer hay bastantes seguidores de mi canal, así que me pidió de favor si podía responder algunas dudas que tenía ella y algunos seguidores que habían formulado sus preguntas. Ok, la primera pregunta, como dice aquí, es ¿de dónde nace el nombre Drasir Seusaf? Bueno, esto nace por la banda Ozyko, sus integrantes tienen sus nombres artísticos al revés. Raxo es Oscar y Eric es Erk. Esto me sirvió como base para mi nombre, que es Ricardo Vázquez. Vázquez es Seusaf, al revés, pero Ricardo no sonaba muy bien, así que lo cambié por Richard. Y al revés es Drasir, así que me pareció bastante curioso el nombre. No es gótico, es más bien creativo y original, así que por eso me llamo Drasir Seusaf. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son tus libros favoritos y por qué? Bueno, no soy muy fanático de la lectura en sí, no me gusta leer muchas novelas, me gusta más filosofía. Sin embargo, el crepúsculo de los ídolos de Nietzsche me parece algo muy interesante, no tanto por el contenido, sino por la forma como Nietzsche se expresa. Es una persona muy directa y muy radical. Yo lo leí cuando tenía aproximadamente 14 años y me pareció bastante peculiar y bastante impactante en mi vida. Otra obra que me gusta mucho y sí la leí fue Drácula de Bram Stoker. Y de hecho la leí después de ver las películas o las diferentes versiones fílmicas que hay. Pero ¿por qué me gustó más la obra? Porque en las películas es muy limitado la imaginación. En cambio en la obra yo me pude imaginar la voz del conde bastante diferente, mucho más tétrica y oscura, más grave. Así como la expresión de algunos protagonistas en las situaciones de peligro o de miedo. Bueno, preguntan, ¿cuáles son tus canciones góticas favoritas? Bueno, ya hice un video sobre la música gótica que a mí me gusta. Y bueno, Ritual de She Passed Away me encanta, me fascina, no dejo de escucharla. También me encanta Code Within My Eyes de Theater of Loneliness, que es una banda previa a The Frozen Autumn. The Shape of Things to Come de Oseco me encanta. Fue de lo primero que escuché y por eso también es lo que siempre reviento en mi celular. Me preguntan, ¿tocas algún instrumento o perteneces a alguna agrupación musical? Cuando era adolescente tenía una pequeña banda. Más que nada era como un experimento con mi primo y dos amigos más. El problema era que tocábamos géneros diferentes. Uno era más screamo, mi primo era más de baladas y el otro estaba en otra onda. Y yo, bueno, también tocaba un poco más heavy, así que no funcionó nada bien. Y tocó la batería a nivel de aficionado. No soy profesional, tengo una batería en casa y practico, bueno, casi nunca. Me preguntan, ¿cuál es tu placer culposo? Bueno, voy a tenerte a decirlo, lo siento. Me gusta escuchar el reggaetón de la época del 2000 al 2006 aproximadamente. Pero no porque me guste. Es más que nada un tema nostálgico. En esa época estaba en el colegio o en la escuela, en secundaria. Y era lo que estaba de moda. Y escucharlo ahora, pues me trae recuerdos de aquellas épocas. Sí, es un placer culposo. Bueno, ahora vamos con las preguntas sobre YouTube. Y me dice, ¿cuándo te diste cuenta que querías hacer videos para YouTube? Bueno, de cierta forma me gusta bastante actuar y estar frente a cámaras. Siempre me ha gustado y he tenido facilidad para esto. Empecé en YouTube haciendo un video con mi primo. Algo, una tontería, en serio. Sin embargo, me pareció curioso. Me pareció curioso poder usar esta plataforma para mostrar contenido. Y por allá, en el 2012, empecé a subir videos de la escena gótica. Pero no era nada importante. Era más que nada cuestiones mías en el concierto de La Cure, paseando por el centro de Lima. Algunos conciertos más a los que fui. Y luego de eso, mi canal pasó a ser más que nada de contenido musical. Subí alguna música gótica. Sin embargo, siempre quise mostrarle al público sobre la subcultura. Y bueno, el año pasado tomé la decisión de hacerlo como un blog para mostrar a la gente sobre la subcultura en sí. Algo ya más profesional. Me pregunta, ¿qué consejo le darías a un hermano gótico que quiere ser YouTuber? Bueno, para ser YouTuber en general tienes que tener alta autoestima. Porque la gente aquí te hace mierda, en serio. Que sepas lo que quieres hablar, lo que quieres transmitir. Tener tu propio estilo y determinación. Y obviamente, amor a lo que haces. No se hace esto por la plata. Porque YouTube en realidad no paga ni una mierda. La siguiente pregunta es, ¿qué tan difícil es hacer un video para esta plataforma? Eso depende de ti. Si eres perfeccionista, te va a tomar tiempo hacer un escenario, construir guiones, trajes y todo lo que conlleva hacer un video profesional. Sin embargo, si eres de los que piensan que el contenido es más importante que la apariencia, te va a ser más fácil. Por otro lado, dominar los programas sí es importante. Ya que tienes que hacer algo interactivo. Yo estudié diseño gráfico. Me enseñaron varios aspectos de lo que es edición de videos. Sin embargo, se me olvidaron muchas cosas. Y gracias a mi hermana pude recordar. Y bueno, con la experiencia y hacer videos casi seguido, pues vas aprendiendo cosas. Además de eso, hay tutoriales en YouTube. Ahora me pregunta, ¿cómo es la escena gótica en Perú? Actualmente es bastante estática. No soy alguien que salga mucho, pero siempre es lo mismo. Son fiestas, eventos pequeños y ya. No hay más cosas como conversatorios o picnics. Y si los hay, realmente es en grupos cerrados. Así que por esa razón no está avanzando mucho. Al contrario, se ha estancado. Y esto conlleva también a la parte comercial. No hay muchos lugares para ventas de ropa gótica o accesorios. La mayoría son online. ¿Alguna agrupación goth peruana que nos recomiendes? Bueno, tengo un amigo muy cercano que se llama Brian. Y su banda se llama Disorder Faith. Pero está más ligado al tema del Electro Dark. Si me hablas de gótico, he escuchado la banda Enterrados Perturbados. Es de una conocida. Es buena. No es tan increíble, pero es una buena banda. Y en los 80 y 90 también ha habido bandas de Dark Wave peruanas. Ya lo había comentado en videos anteriores. Bueno, ahora me dice que va con algunas preguntas de los usuarios. De este grupo. Y bueno, Meliflua Black pregunta. ¿Cuál es tu look favorito o qué tipo de gótico influye en tu vestimenta? Se podría decir que estoy entre el metal y el goth en cuanto a mi apariencia. El cabello largo, no tan sofisticado. Sin embargo, cuando salgo a eventos, pues sí, trato de influenciarme un poco del Death Rock o del gótico tradicional. Ok, Meliflua Black también pregunta. ¿Cómo fue hacer tu primer video? ¿Qué expectativas tenías? La verdad tenía expectativas bastante bajas. Sabía que la gente es más mala que buena. Que no les iba a gustar. Así que traté de ser lo más realista posible. Hice mi mayor esfuerzo. Y el resultado fue bastante óptimo. De hecho, colmó mis expectativas más de lo que debía. Y eso que los primeros videos se los pasaba más que nada a mi círculo social de familia y amigos. Sin embargo, salió mejor de lo que pensé. Ahora, Petrus pregunta. ¿Tu contenido lo consideras para jóvenes o para adultos interesados en la subcultura gótica? Mi contenido es para todos porque trato de hacerlo lo más simple posible. No profundizar mucho ni tan teórico. Es para que todos lo puedan entender. Jóvenes, adultos, baby guts y padres de familia que tienen hijos góticos. Espero que mi canal les pueda ayudar a entender a sus hijos. Ahora, Chris Morrison pregunta. ¿Cómo has obtenido todo ese conocimiento de la subcultura gótica? Bueno, el conocimiento gótico se obtiene con experiencia. No te puedo decir más leyendo, informándote. Si a ti te gusta algo, pues obviamente vas a indagar más en el tema. Pero tampoco es que yo lo sepa todo. Conforme voy haciendo algunos videos, también me voy informando sobre cosas nuevas. Y yo también aprendo. Entonces, esto es genial porque aprenden ustedes y aprendo yo también. Chris Morrison, muchos saludos para ti y gracias por seguirme. Ahora me preguntan. Actualmente la comunidad no cuenta con muchas publicaciones. Es como si cada vez menos gente se interesara en el gótico. ¿Qué consejo le das a los baby bats de la comunidad? Los baby bats son los góticos que recién están iniciando, que por lo general son menores de edad. Bueno, no les podemos pedir que sean muy maduros porque a esa edad en realidad nadie lo es. Pero lo que sí les pediría es que se dejen influenciar por los buenos consejos. La escena gótica a nivel latinoamericano, y tal vez europeo, no lo sé, está llena de gente maleducada en su mayoría. Y alguien que está interesado y está con toda la ilusión de entrar, pues va a aprender más que nada las malas cosas que las buenas. Y al final le muestras un mal ejemplo a tu familia y esa no es la idea. Mi consejo es que aprendan a juntarse con góticos que no solamente los hagan crecer dentro de la escena, sino también personalmente. Bueno, me preguntan, ¿y qué le recomendarías a la comunidad para que sea más creativa? O para que sea más popular, puedo entenderlo. Bueno, que se arriesguen a hacer más, que inviertan más. Las fiestas las puede hacer cualquiera. La música ya está. Inviertan en la escena, hagan picnics, eventos, conciertos y pórtense bien. Ahora, esto se puede tergiversar con la posería o ser posero. A ver, ser posero no es salir vestido de gótico a donde tú quieras. Ser posero es decir que eres algo cuando no lo eres. Arriesguémonos a salir vestidos como nos gusta, bien producidos. Es cierto, la gente puede hablar pestes en la calle de nosotros, insultarnos o burlarse, pero cuanto más seamos, se va a ver hasta más normal. Me hicieron otras tres preguntas que van a ser exclusivas para este video, no van a ser publicadas en la página de Amino. Y estas preguntas son ¿Experimentaste alguna vez un evento paranormal? De ser así, ¿cuál fue? La verdad es que no he experimentado una experiencia paranormal, lamentablemente. Digo lamentablemente porque me gustaría, pero no he tenido la oportunidad. Así que no podría opinar sobre el tema. La siguiente pregunta es ¿Cuál fue el sueño o pesadilla más extraño que has tenido? La verdad tengo muchos traumas con volver a la escuela. La mayoría de mis pesadillas son que tengo esta edad y regreso a la escuela y tengo que cortarme el cabello y seguir las normas otra vez. En serio, eso me aterra. Y la última pregunta es ¿De tus pertenencias góticas, cuál es tu mayor tesoro? Bueno, no soy muy materialista, pero diría que las cosas que tengo que más me agradan son mis botines, los Stratgoth y mis cráneos. En serio, le dan un buen ambiente a mi habitación. Así que diría que básicamente es lo que más me agrada de mis tesoros góticos. Ah bueno, y me olvidaba, mis anillos también. Bueno, estas son todas las preguntas. La persona que me contactó es Emily Knight. Un saludo para ti Emily. Gracias por la oportunidad. En serio, tanto para ti como para mí. Esto ha sido genial. Y espero que a ustedes que han visto este video también les haya parecido interesante conocer un poco más sobre mí y sobre mi percepción sobre la subcultura gótica. El grupo en Amino se llama Góticos en Español. Estoy por descargar la aplicación y unirme a este grupo para que podamos conversar. Si desean hacerme preguntas, pueden hacerlo a través de mis redes sociales. Está mi Instagram, mi Twitter, el fanpage y mi Facebook personal, que es igual que mi fanpage, así que todo el mundo lo sabe. Espero que les haya gustado este video. Es un poco más personal. Un saludo para Góticos en Español en Amino. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Graciel Zeusaf, compartan este y todos mis videos. Gracias.